El tema importante, ahí es el hermanamiento, la buena relación con el hito, porque nosotros estamos produciendo maíz de semilla, entonces la idea es llevarles un producto a nuestros agricultores, que sea netamente el producto que tenero, para que así esté hecho a los climas de nuestra tierra. Entonces ahorita va a ser una prueba que vamos a hacer, que ya tenemos un poco maíz sembrado ahí, pero la idea es que toda la semilla que estemos cosechando, con el ICTA, MUNI y todo ese tema, sea para pagárselas a las comunidades, para no pagar un costo muy alto de una semilla, que eso es lo difícil a veces, el costo alto, que no hay capacidad para la población, entonces nosotros vamos a poderla desatar esa gente.